Este es el ADA, aunque le tomaron tres horas después de llegar, que les llama la atención. Obviamente enfocándose en el caso que tenemos de la paciente, de los problemas que tiene la paciente. Bueno, si tiene hiponatremia. Tiene hiponatremia. ¿Qué más? Hipocalcemia. Hipocalcemia, ya. ¿Qué más? ¿Cómo define hipoglicemia? Yo sé que la definición aquí es medio triquisa. Entiendo, ¿qué significa triqui? O sea, medio truculento. Truculento, ¿no? Las definiciones son exactas. Están en las revisiones, libros, guías, etc. Obviamente se han leído, ¿no? Porque si me van a hablar de que a mí me dijo tal doctor acá y tal doctor allá y tal examen, no, pues no, así no funciona. Así no debe ser la medicina. O sea, es que lo que yo me acuerdo de haber leído es menos de 60. En este caso... Ya, menos de 60. Ahí sí entra a tallar el tema de diabetes. No es que sea triqui, sino es que en pacientes diabéticos muchos han perdido los mecanismos compensatorios, sobre todo relacionados a insulina. Y pueden hacer síntomas de hipoglicemia. O haberse acostumbrado, entre comillas, a la hipoglicemia en algunos casos, que pueden hacer síntomas con valores un poco más altos que 60. Eso no es triqui, sino es real, ¿no? Ocurre. Pero en pacientes que no son diabéticos o no usan antidiabéticos orales o insulina, el diagnóstico es puntual, ¿no? Menos de 60 y... Aunque algunas bibliografías dicen menos de 70, pero el estándar menos de 60 y síntomas de hipoglicemia, ojo. También, ¿no? Porque puedes tener tus 66, 70 y el paciente está tranquilo, ¿no? O que ha hecho un ayunas, no lo sé, etcétera. O sea, son las dos cosas. Doctor, lo que te me llama la atención es el lactato, ¿no? Ajá, sí. Que está normal. Claro, está normal. Entonces, aunque no pido explícitamente en el plan de trabajo lactato, debía incluirse. Ojo, ¿por qué debe incluirse? Porque en algunos sagas, que yo sepa, solo en el hospital Loaiza, el haga incluye lactato. No sé si en Cayetano ya lo incluye. Pero hasta hace 10 años no lo incluía, ¿no? Pero tendría una... O sea, el pH está normal. Ajá. El bicarbonato está bajo, pero tiene el anión gabe elevado. La otra cosa que yo esperé, o sea, es que el lodo también está bajo. Y yo pensé que por la alteración, tipo, de la conciencia estaba, tal vez, o sea, era un poco más alto, ¿no? Como reteniendo CO2. A ver, si bien es cierto que un trastorno de conciencia puede ser causado por hipercáfnea, generalmente valores más de 50, 60, en alguien que tiene un problema respiratorio. En este caso, obviamente, hay hipocáfnea, al contrario. Ajá. Pero siempre deben partir del pH, ¿no? Entonces el pH está... Normal. Normal, ¿no? 4. Normal. Aunque con un poco ya, si ponen el valor de corte exacto, 7,4, tiene un poco inclusive a la alcalemia, ¿no? Y si fuera eso, ¿cuál sería el trastorno principal? Solo son dos, ¿no? Y ahí sí les puedo dar alternativas, pero tienen que fundamentar, ¿no? ¿Cuál es el trastorno principal con lo que ven allí, ¿no? Y hablando de ácido base. Si decimos que tiene alcalemia, ¿por qué tiene 0.03 más alto que el promedio normal? O sea, ¿tiene alcalosis de qué tipo? O sea, tendría que ser... Creo que tendría que ser respiratoria por el... ¿Por qué? Por el CO2 que está abajo. Claro, el CO2 está abajo. Y como consecuencia... Está compensando. De eso, ¿qué va a pasar? Va a compensar tipo con el bicarbonato disminuyendo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces acá no es que haya acidosis. O sea, acá es que hay alcalosis respiratoria y por eso ha bajado el bicarbonato, ¿no? Para compensar y que lo ha logrado, ¿no? Ha logrado que se compense el pH. El organismo va a trabajar. Al menos desde el punto de vista ácido-base, ¿no? Hasta que se pueda controlar, ¿no? La causa de la alcalosis respiratoria. Entonces, si tiene alcalosis, bueno, ya ahí pueden hacer... El nuestro objetivo de esta sesión es correcciones, ver si está el bicarbonato, el número requerido va abajo. Ahí puede haber trastorno secundario. O sea, para mí eso es algo teórico que no tiene ningún impacto en los pacientes. Entonces, casi, ¿no? Entonces, si no tiene acidosis, no tengo que ver el anion gap. Solamente uno ve el anion gap cuando el paciente tiene acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque eso me permite diferenciar entre acidosis metabólica anion gap alto y acidosis metabólica anion gap. Normal, porque las etiologías ahí sí son distintas, ¿no? En otro escenario, no. No es que me voy de frente a ver el anion gap. Ok. Entonces, acá la utilidad de este haga es más que todo para ver los electrolitos, la glucosa y efectivamente lactato. El lactato está normal. Entonces, eso me descartaría. Más que descartaría, me alejaría. ¿Qué cosa? En shock. No es el shock. Entonces, que el paciente esté en shock, ¿no? No, séptico en general. Shock. No séptico, ¿no? Sí, sí, sí. El lactato es un parámetro de hipoperfusión tisular, no es un parámetro de sepsis. Parámetro de shock. Ahora, que la causa más frecuente, sí, por casos, bueno, todavía, a pesar de que hay infinidad de antibióticos, aunque yo diría más que porque hay muchos antibióticos y el mal uso de antibióticos, todavía la sepsis sigue siendo un problema, ¿no? Pero es por frecuencia, ¿no? Pero tú puedes tener un paciente con infarto, que está en hipotensión, le tomas un lactato y va a estar elevado y va a estar en shock. No es un parámetro de sepsis. Ojo, eso saque luego de su cabeza. Es un parámetro de shock de cualquier tipo. Obviamente, si estoy viendo un paciente que tiene infección urinaria, pongámosle, que le dicen razones y se descompensó, o se complicó con otro, empezó a bajar la presión, y le tomó un lactato y está elevado, sí, pues, la causa del shock es sepsis, ¿no? Pero no es que a todos los que tienen lactato elevado es sepsis. Hay otras causas de lactato elevado que se la pueden buscar. Sí. Pero definitivamente no son shock. Entonces, acá el mayor problema son, para volver al caso, estos parámetros. Gracias. Gracias. Gracias.